¡Hola! ¡Major estudiantes! ¡Buenos días! Bienvenidos chicos. Bienvenidos a la lección de inglés número 6. Bienvenidos a una nueva lección en inglés número 6. ¡Vamos a continuar! Bueno, estudiantes, ahora vamos a hablar sobre las formas. Vamos a hablar sobre formas o figuras geométricas. Seguramente tú conoces de ciertas figuras, ¿verdad? Por ejemplo, obsérvame, look at me, and it's a... ¡Es un círculo! ¡Muy bien! ¡Circle! Ahora, si yo hago esto. ¿Qué será? It's a square, un cuadrado. Vamos a ver distintas figuras. La primera va a ser un círculo. Mira. Circle. This is a circle. Mira la forma de este objeto. Circle. That is. Circle. Very good. ¿Lisa? Circle. Circle. Very good. Like this, for example. Circle. Like a watermelon, como una sandía. Circle. Like a bowl, como una pelota. Circle. Like a donut. Very good, donut. Circle. Like a ring. Ring, anillo. Right. Circle. Like a clock. ¿No? Or a button. Tenemos distintos objetos que son circulares. Nuevamente te voy a mostrar circle. Esto es un círculo. Tiene una forma circular. Y en inglés la vamos a conocer como circle. Muy bien. Circle. Excelente. Pero también tenemos otra figura. Quiero que observes. La siguiente figura es un cuadrado. Square. Cuadrado. Square. Cuadrado. Mira la forma. Tiene cuatro lados. One, two, three, four. ¿El círculo tendrá lados? No, ¿verdad? Pero el cuadrado, sí. Square. Yes. For example, this is a circle. Right. But this is a square. Very good. Oh, mira. En este objeto encontramos dos formas. Exacto. Encontramos circle, círculo, cuadrado, square. Encontramos dos. One, two, two shapes. Dos formas. Muy bien. Pero, ¿qué otros objetos también serán de cuadrado o forma cuadrada? Square. Por ejemplo, tenemos window. Window. It's a square. Es un cuadrado. Ok. Towel. It's a square. La toalla es un cuadrado. TV. It's a square. Es un cuadrado. A gift or present. Un regalo o un presente. Square. Un cuadrado. A cookie, una galleta, es a square. It's a square. Es un cuadrado. Right. And all their pictures more in square. Y otras figuras de forma cuadrada. Pero, vamos a trabajar un ratito con tu papel y tu lapicero en un espacio. Quiero que conmigo dibujemos las figuras que hemos aprendido. Recuerda. Circle. Circle. Square. 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 Voy a dibujar mi circle. ¿Cómo era mi circle? Circle. Very good. Circle. It is a circle. Right. And square. Square. Oh my God. This is my square. Very good. Un círculo. Un círculo y un cuadrado. Circle. 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 Square. Square. En casita vamos a practicar también buscando muchas formas. Circle. Y square. ¿Está bien, chicos? Me despido con un beso muy grande. Y por favor, vamos a hacer la tareita en este momento. Recuerda enviar la tareita siempre. ¿Está bien? Ahora, vamos a hacer la tareita juntos. Let's continue and thank you for your attention. Thank you for your attention. Gracias. Gracias. Gracias.